¡Hola guapis! Bienvenidas una semana más a mi compra. ¿Quieres ver lo que ha tocado coger esta semana? Pues quédate conmigo que comenzamos. ¡Hola guapis! Bueno, este es el segundo vídeo de compras para mi menú mensual. Si no has visto el primero, te recomiendo que pares aquí ahora y vayas a verlo, porque si no, no vas a entender mucho de qué va este vídeo. Mirad, hoy ha tocado hacer la compra de despensa y bueno, ya he aprovechado a cogerlo fresco para esta semana de fruta y verdura, no todo, pero sí alguna parte, y lo he hecho en la aplicación de día online. Es una aplicación bastante intuitiva, la verdad es que está súper bien. Si no llegas a cierta cantidad de dinero, que creo que son 100 euros, los gastos de preparación y envío son 3,99. Yo en este caso los he pagado. He hecho un total de compra de 75,18, más los gastos de envío, he pagado 79,17. Y bueno, pues la verdad es que creo que los precios de despensa es la que mejor salía. Ya os comenté la semana pasada que este mes va a ser compras para todo el mes. Es decir, intenté la semana pasada comprar la carne para todo el mes. Digo intenté porque no sé si lo conseguiré, lo veremos al final de mes. Y ahora he intentado hacer la compra de despensa. Yo creo que en despensa sí que me he quedado corta, no he sabido muy bien calcular. Pero bueno, vamos a ir viendo y de todo se aprende. Hola guapis, me vais a perdonar que me cuelo unos segunditos para interrumpir este vídeo que estáis viendo, que espero que os esté gustando, porque voy a hacer unos segundos de autopromoción. Mirad, os vengo a hablar de mis jabones artesanos. Ya os comenté hace tiempo en vídeos y en la cajita de información siempre os lo dejo, que elaboro jabones de forma artesanal y tengo una tienda online donde podéis verlos, que es maripilisop.com. También podéis encontrarme en Etsy, en Instagram y en Facebook. Pero bueno, allí podéis echar un vistacillo a todo lo que hago. Mirad, hoy vengo a enseñaros cómo es una de las pastillas de mi jabón. Este, por ejemplo, es de lavanda. Tiene un olor maravilloso porque utilizo las propias lavandas que cultivo aquí en casa. Y es un jabón que hace bastante espuma. Yo lo uso para la ducha. Y mirad, para que sea más cómodo de utilizar, existen estas bolsitas esponja que son de sisal, donde tú puedes meter la pastillita dentro, de forma que es mucho más cómoda la aplicación. Entonces, con esto directamente es con lo que yo me ducho y luego dejo el jabón así, con lo cual queda escurrido y es perfecto para su conservación. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar sólidos en lugar de líquidos? Pues bueno, la primera, el medio ambiente. ¿Por qué? Estos Zero Waste no genero desechos. La segunda, son productos 100% naturales. Entonces, a menos que tengas alergia a alguno de los productos que contiene, es muy raro que te dé ningún tipo de reacción. Deja la piel súper suave y súper hidratada. Y aprovecho para deciros que, perdonad que me salgo de cámara, que durante este mes de noviembre, aprovechando el Black Friday, he preparado unos packs muy especiales que puedes utilizar o bien para un autorregalo o bien para regalar a alguien. Tienen un precio súper, vamos, súper económico, 14,95. Y en el pack te van a venir tres jabones de aromaterapia, una jabonera natural y una esponja. Mirad, os enseño. Estos serían, este sería el jaboncito de lavanda que viene. Veis, os pongo también una flor de lavanda de aquí de casa. Luego lleva otro jabón de aceite de coco y cacao. Este es súper hidratante, además tiene un olor súper rico. Y por último, el tercer jabón es este de canela y naranja. Como veréis, el envoltorio es también artesanal. De regalito, lleváis esta jabonera natural para que podáis poner la pastilla de jabón porque lo podéis usar tanto en la ducha como para las manos. Y una esponja de sisal para que la probéis y me contéis qué os parece. Así que nada, si te apetece colaborar un poquito con mi tienda online, os dejo abajo el enlace y el link directo a este pack de noviembre. Seguimos con el vídeo. Chao, chao. Así que nada, voy a empezar enseñándoos un poquito de cosa de limpieza y de hogar. Mirad, tengo todavía un paquetón grande de papel higiénico, así que he cogido este que vienen seis rollos, no, doce rollos de la marca Día, de dos capas, porque bueno, me ha parecido que estaba muy bien de precio. En esta ocasión sí que os voy a ir dejando los precios por pantalla porque como no suelo coger en día, pues para que tengáis como punto de referencia y comparación. Venga, papel higiénico. Yo creo que con eso llego para el mes. De limpieza ya sabéis que yo compro muy poquito porque en casa fabricamos casi todo, pero bueno, sí que he cogido gel UVC, que he cogido dos botellas, de este de la marca Día, con lejía perfumada, porque aunque sí que me hago pastillas para el inodoro, no consigo que me convenza el resultado de desinfección. Así que de ese producto sí que sigue cogiendo. Jabones para la ducha y champús yo personalmente no uso, pero bueno, mi madre me ha pedido gel de ducha, así que le he cogido este con rosa de mosqueta, que es con glicerina, que a mí me gusta bastante esta marca. Es la marca Bonté de La Lleva al Día, no sé si es de ellos propios, pero bueno, siempre la encuentro en este supermercado. Y lo que os digo, me gusta bastante. No sé qué tal. Huele bastante bien, huele a rosita, así que espero que a mi madre también la guste. Otra cosa que no soy yo muy amiga son los perfumadores de spray, pero bueno, reconozco que de vez en cuando me gusta echar un chorrito después de limpiar. Y estos estaban muy baratitos, he cogido uno de lavanda y otro de vainilla, pues bueno, por probarlos. Pone que son dos en uno, que neutraliza y perfuma, y ya os digo, de precio, muy económicos. Luego, para continuar, desodorante, yo personalmente tampoco compro, porque utilizo el que me fabrico yo con aceite de coco, bicarbonato y crema hidratante. Tenéis también la recetita por el canal. Pero bueno, a mi marido no le convence, con lo cual a él le gusta este de Sanex, y le he cogido tres, que yo creo que con esto para el mes tiene más que suficiente. Y eso es el total que he comprado entre productos de limpieza y de hogar para este mes. Papel de cocina utilizo muy poquito, con lo cual tengo todavía de otra compra. Bolsas de basura también utilizo poco, porque gracias a Dios generamos poca basura entre la compostera y las gallinas. Poco se desperdicia y todavía tengo también. Creo que hace como dos meses que no compro bolsas de basura, así que por ese lado, bien. Y lo que os decía, productos de limpieza, jabones y demás, como se lo fabrico aquí en casa, pues no necesito comprar. Así que venga, vamos con despensa, que es lo que tengo aquí más cerca. Tomate natural triturado, que he cogido estas latitas, ¿vale? Son de la marca Día también, y he cogido en total, mirad, cuatro. Yo creo que para los guisos que tengo que hacer, con cuatro latas, me es suficiente. Caprichito. Caprichito, digo caprichito, fijaros el capricho. Faba da litoral asturiana. Esta nos gusta mucho a mi madre y a mí, como en casa a nadie le gustan las judías, pues no las suelo cocinar. Así que para mi madre y para mí, para un día que tengamos antojo, pues la faba da litoral. Y si no, pues eso siempre es un fondo de despensa, que para un día que, por lo que sea, no puedes cocinar, o te pones mala o cualquier cosa, viene bien tenerlo. Luego, corazones de alcachofas. Estos botecitos, que vienen 8 o 12 unidades, que me parecieron que estaban bien de precio, son 115 gramos escurridos. Y lo mismo, para los días que he puesto en el menú, con cuatro botecitos, suficiente. Sigo. Extracto de vainilla de Madagascar. Este es un producto bastante caro, pero bueno, los fines de semana, a mi cuñada le gustan unas gotitas de vainilla en el café, se me había terminado. Así que, he cogido este de esta marca, de Dr. Edgar, que en postres me gusta bastante. No sé cómo se pronuncia, pero bueno, la veis, ¿verdad? Creo que sí que se enfoca bien. Ahí. Vale, esta marca es muy buena, y este botecito, os lo pondré por aquí, pero tres y pico, casi cuatro, costaba. Tomate frito Orlando. En esta ocasión, he cogido este pequeñito, que son mini bricks, de 212 gramos, que vienen en un pack de tres, porque bueno, esto le gusta a mi marido y al sobrino, para tener, para echar, para acompañar alguna carne, pero tampoco lo usamos demasiado, así que con eso, suficiente. Seis latitas de atún claro en escabeche, el atún nos gusta en escabeche, como este mes tocan empanadillas, y huevos rellenos, es el atún que me gusta ponerle, a estas recetitas. Arroz. Arroz definitivamente, me he pasado ya al integral, y he cogido tres paquetes de esos, esto es más de lo que voy a utilizar este mes, aunque creo que hay tres o cuatro días arroces, pero bueno, me sobra, y lo que pasa que me gusta tener, de despensa. El arroz integral, el único que me gusta de reconocer, que es el de la marca SOS, si vosotros conocéis algún otro que esté bien, pues por favor, dejádmelo por comentarios, y así lo pruebo. Mira, la harina hacía mucho que no compraba, pero bueno, ahora en invierno, me gusta hacer bizcochos caseros, sobre todo para el sobrino, y para la cuñada, o sea, sé para mis visitas, y he cogido esta de gallo, que es integral. Vale, la harina de trigo, yo hace mucho ya que no la consumo, pero bueno, cierto es que los bizcochos, tampoco he conseguido, hacerlos con otro tipo de harina, y que me salgan bien, así que mientras sigo probando, pues he integrado. Dos masas de hojaldre, que las he cogido de la marca DIA, y esta es para hacer un día espinacas, y otro día una coca de verduras, espinacas no, pizza de espinacas, y otro día la coca de verduras, que bueno, pues de la marca DIA no las he probado nunca, pero ya que he comprado en ese supermercado, pues me gusta probar sus productos. Que sepáis a un inciso, que os recuerdo, que aquí abajito, en la cajita de información, os dejo enlazado el link, al menú mensual de noviembre, del cual yo me estoy nutriendo, para hacer estas compras, lo tenéis siempre en la página, www.maripilidesesperada.com y bueno, también os he dejado un pdf en blanco, para el mes, por si te lo quieres descargar, y hacer tu propio menú, o el mío, por si te lo quieres descargar, y copiarlo. Mis comidas ya sabéis que son muy básicas, muy mediterráneas, muy tradicionales, nada elaboradas, suelen ser recetas fáciles, y de toda la vida. No cocino, he intentado cocinar cosas distintas, pero al final, me gusta la cocina de siempre. Mirad, un botecito de alubias pintas, estas, la legumbre casi siempre la compro cocida, porque bueno, ahorro un montón de tiempo, están muy bien de ingredientes, y cuando ahorras tiempo, también ahorras energía, y ya sabéis, ahorrando energía, también lo que ocurre. Garbanzos, lo que os digo, cocidos también, estos de la marca Día, y he cogido cuatro gotes. Aquí hay dos, y aquí, otros dos que salen. Y bueno, pues, ya que estaba comprando ahí, todo de la marca de ellos. Leche. Leche cogido, un pack de seis, entera con calcio, que está básicamente, es para hacer los, los yogures caseros, porque ahora mismo, yo tomo leche en polvo desnatada, mi marido está a dieta, con lo cual tampoco toma leche, el sobrino que tomaba tanta leche, está fuera de España, ahora mismo también, así que ese, para los yogures, con seis botes, para el mes, más que de sobra. Luego, la que sí que toma leche es mi madre, pero mi madre toma la de Omega 3, y he cogido esta de la marca Día, que le he traído dos cajas. Normalmente le cojo Puleva, la del Mercadona, pues esta vez, la del Día. Y por último, pulpa de aguacate, me encanta para desayunar, estas cositas, me da igual que sea guacamole, que sea pulpa, que sea un aguacate natural, pero es mi desayuno favorito, con una tosta de centeno integral, es lo que más me gusta. Y hasta ahí sería, la compra de despensa, para el menú mensual. Sigo diciendo, yo creo que me he quedado, súper corta, también es verdad, que bueno, que en mi despensa, siempre hay cosas, entonces, creo que no, bueno, lo iremos viendo, ya os iré contando semana a semana, si me ha tocado reponer. Ahora os voy a enseñar, lo poquito que he cogido, de fruta y verdura, para esta semana, aprovechando que me lo traían, pues he aprovechado, y he echado al carro. Mirad, una bandejita de puerro, un kilo de mandarinas, que estamos en época ya, de mandarinas y naranjas, y de naranja, no soy yo muy consumidora, pero de mandarina, un montón. Platano de canarias, he cogido tres paquetes, pero mirad, uno ha ido pasando, toda la familia por la cocina, y ya solo queda un platano, para que veáis la velocidad, con la que se gastan en esta casa, los platanos de canarias. Las bananas no les gustan, tienen que ser platano de canarias, con lo cual, pues mucho mejor, porque producto nacional, y además ahora, con lo que está ocurriendo, pues mejor que mejor. Aquí tenemos, los dos paquetitos, que todavía quedan. Me he cogido, una bandejita, de peras, blanquilla, insisto, una cesta, plástico, yo no sé por qué no vienen sueltas, que, que, por qué no os envasáis tanto en las cosas, esto es, al final, residuo, inútil, e innecesario, porque si fuera necesario, mira, sin embargo, lo que viene a granel, vienen unas bolsitas, así de papel, y también, esto, a ver qué es, perdona el ruido, tomates, dos tomates, kumato, dos tomates pequeñitos, pues bueno, para una ensalada, otra bolsita, más ruido, a mirar, dos tomatitos, rosas, he cogido dos de cada, así como de antojito, y otra bolsita, que serán otros dos tomates, seguro, efectivamente, otros dos tomates, estos, pues más normalitos, tomate canario de toda la vida, que pasa, que como en día, no suelo comprar yo, ni fruta, ni verdura, no sabía la calidad, con lo cual, pues he cogido dos de cada, para probar, una bandejita, de tomate cherry, que el tomate cherry, si me conocéis, es mi perdición, y por último, una ristra, de cebolla blanca, y una bolsita, de cebolla morada, y fijaros, pues esto, lo que os decía, 75 euros, me parece que son, también había pedido, dos bandejitas, de fresones, que parece que ya empiezan a llegar, pero me llamó el repartidor del día, que los fresones estaban agotados, que si quería frambuesa o arándano, pero la verdad es que no es lo mismo, así que, le dije que lo eliminara, y ya está, me han hecho el reembolso en la tarjeta, sin ningún problema, súper rápido, la verdad es que el día online funciona excesivamente bien, hice la compra por la noche, de un viernes, y me la han entregado, me daban a elegir la franja horaria, elegí el sábado de 10 a 12, con lo cual, estupendo, súper rápido, súper bien, todo correctísimo, así que nada, más que recomendable, bueno guapis, pues estos han sido, mis compras de esta semana, esta semana, opción despensa, ya sabes, acuérdate de pasarte por la web, a ver el menú de noviembre, y nada, si me queréis dejar alguna aportación en comentarios, vamos a ver cómo va, este reto de noviembre, de ahorrar un poquillo, en la cesta de la compra, guapis, muchas gracias por estar ahí, como siempre, si no te has suscrito aún, te invito a que lo hagas en el botoncito rojo, que hay aquí abajo, si quieres activar la campanita que hay al lado, pues YouTube te mandará una notificación, cada vez que yo suba un vídeo, porque, excepto el de las compras de los sábados, lo demás voy subiendo, según voy pudiendo, entre semana, y nada, lo dicho, que paséis muy buen fin de semana, ah, sí, perdonad, que también acordaros, que estoy por Instagram y por TikTok, en ambos sitios, en arroba maripili desesperada, y en Facebook, he creado una página, que es recetas de menús semanales, así que nada, ahora sí que me despido, y os deseo feliz fin de semana, guapis, chao, 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 Gracias.